Peña, presidente de Paraguay, llegó a nuestro país y se reunió con su homólogo Luis Arce. Para los detalles la tenemos a Bania Luján. Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Luis Arce, presidente de Bolivia, tienen algunas cosas en común. Ambos economistas fueron ministros de Economía en diferentes gestiones. Hoy, como mandatarios, han llevado adelante una reunión bilateral. Peña estuvo en nuestro país y han sostenido reuniones con Luis Arce en la que se han tratado temas de hermandad, pero también temas comerciales y de seguridad. Durante tres horas se realizaron las reuniones en Casa Grande del Pueblo, primero entre ambos presidentes, Luis Arce y Santiago Peña. Cerca de las 11 de la mañana se sumaban sus ministros de Estado. Los mandatarios habaron de fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones e intercambiar criterios para llevarlos a organismos internacionales y hacerse más fuertes en ámbitos como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Y estoy convencido de que trabajando juntos en nuestras naciones podemos hacernos más fuertes en los diferentes desafíos que tenemos, como por ejemplo la lucha en contra del crimen organizado, el narcotráfico y fortalecer nuestros organismos de seguridad. Estamos convencidos de que podemos profundizar todavía muchísimo más en el ámbito económico y comercial. Nuestras naciones han crecido. Los desafíos que tiene la hermana nación de Bolivia son muy similares a los desafíos que tenemos nosotros en el Paraguay. Sobrepasar la mediterraneidad, integrarnos a los mercados. El mandatario boliviano destacó el encuentro entre dos países hermanos, que además en estos tiempos de crisis han logrado tener en América Latina los índices más altos de crecimiento, lo que también lleva a la complementariedad. Es un encuentro entre las dos economías que más crece. Somos las economías más dinámicas de la región y tenemos por lo tanto mucho, mucho de qué conversar, mucho de qué enriquecernos unos de los otros. Hemos hablado de la seguridad, pero también hemos hablado de proyectos económicos que tenemos en agenda con la hermana República del Paraguay, negocios que podemos hacer, inversiones que podemos tener, pero también es importante el intercambio que tenemos de ciertos criterios de afines allá en los organismos internacionales que nos va a tocar estar juntos. Santiago Peña, antes de su ingreso a Casa Grande del Pueblo, cumplió un acto protocolar en Plaza Murillo, el centro del poder político de Bolivia, dejando una ofrenda floral a los pies del monumento de Pedro Domingo Murillo. La visita de Peña coincide con la conmemoración del 89 aniversario de la firma del Protocolo de Paz de la Guerra del Chaco. En ese marco, Arce y Peña destacaron la necesidad de la complementariedad no solo bilateral, sino también en los escenarios internacionales como el Mercosur. La reunión de Arce y Santiago Peña firmaron una declaración conjunta. Sus ministros suscribieron dos acuerdos y en la reunión bilateral se intercambiaron criterios sobre proyectos económicos, posibles negocios e inversiones. La declaración conjunta firmada por los presidentes Luis Arce y Santiago Peña es destacada por el contenido de la misma. Antes de la participación de los mandatarios, los cancilleres de ambos países, Rubén Ramírez Lascano de Paraguay y Celinda Sosa de Bolivia, suscribieron el acuerdo marco de cooperación técnica y científica en el que se comprometieron a elaborar y ejecutar programas y proyectos relacionados a este rubro. También suscribieron un memorándum de entendimiento para la cooperación en asuntos consulares y migratorios entre los ministerios de relaciones exteriores para mantener un intercambio fluido y permanente información. La ministra de la Presidencia, Maranela Prada, por su parte, informó sobre el alcance de la reunión, la que implica fortalecer la exportación de uries en Gani, pero también potenciar puertos y mejorar la hidrovía. Y nosotros somos un referente regional en lo que hace a la uria, entonces, ¿qué demanda Paraguay? Hemos visto la forma en que vamos a fortalecer el mecanismo, por ejemplo, de exportación de la uria. Hemos hablado de varios otros productos también, entre ellos, por ejemplo, vino, zingani y otros productos que pudieran ser demandados por Paraguay y que nosotros aquí tenemos excelente producción, excelente calidad. Hemos hablado también sobre temas fundamentales que han compartido ambos presidentes que tienen que ver con la integración en términos, por ejemplo, de hidrovías. Hemos hablado de Puerto Busch, hemos hablado de la hidrovía Paraguay-Paraná. La crisis climática también fue parte de la reunión de gabinete de ambos países, analizándose la creación del Comando Conjunto de Reacción Inmediata por Desastres Naturales. Paraguay apoyó la propuesta de regionalizar la lucha contra el narcotráfico. Un punto central ha sido la seguridad, la seguridad entendida en su más amplia dimensión para ver cómo fortalecemos nuestro trabajo conjunto en la lucha contra muchos delitos comunes que justamente enfrentamos. La reunión del presidente de Paraguay, Santiago Peña y el presidente de Paraguay...